Ahí me voy ya. Exactamente. Listo, buenos días, buenos días Brian. Entonces voy a presentarte, Brian Francisco Zúñiga Iturra es estudiante de doctorado de la Universidad de Chile y nos va a presentar una ponencia titulada Trauma y aborto de sentido, un esbozo fenomenológico acerca del sufrimiento psicopatológico desde las filosofías de Merleau-Ponty y Marx y Schirle. Entonces, bienvenido Brian, te damos la palabra. ¿Puedo compartir pantalla, no? Para que puedan seguir el texto, por favor. Claro que sí. Ya, ok. ¿Me confirman si es que se puede ver ahora? Se puede ver, pero agradeceríamos mucho que ampliaras lo máximo posible el texto para que, bueno, no tantito. Ahí. Yo creo que ahí anda mejor, ¿no? Si puedes, un poco más te lo agradeceríamos. Si le das vista, ancho de ventana o ancho de página, queda mejor. Ay, no sé cómo hacer eso. Pestaña vista, arriba. Arriba, arriba. Ok. Exacto. Y ahí la opción ancho de página, en la mitad. Ahí. Muchas gracias. Ok. Ok, muchas gracias por la presentación. Voy a proceder a leer el texto. El texto original es un poquito más largo. Yo diría que es bastante más largo, así que la parte de Husser y Merleau-Ponty va a ser un poco más general, pero cualquier cosa la podemos conversar con mayor grado de detalle en la ronda de preguntas. Mi idea, fundamentalmente, es presentar la propuesta de Richir, que es un autor poco trabajado en el ámbito hispanoparlante y que, además, creo que aporta un elemento bastante interesante a la hora de pensar la experiencia traumática, que es pensarla a la luz de la dimensión de la significación o del sentido, ¿sí? Ok. Uno de los objetos de estudio de creciente interés al interior de la tradición fenomenológica es la experiencia traumática. ¿De qué hablamos cuando hablamos fenomenológicamente de trauma? Buscando resolver este interrogante, la siguiente contribución tiene como objetivo principal describir la experiencia traumática a la luz de la fenomenología genética no estándar desarrollada por Marry Chir. Para llevar a puerto esta empresa filosófica, nuestra presentación dispondrá de tres partes. Primero, pasaremos revista a algunas de las características fundamentales de aquella óptica de trabajo que predomina a la hora de estudiar la experiencia traumática, a saber, la fenomenología genética. Segundo, y situados en el marco de la fenomenología genética es gozada por Richir, describiremos la relación existente entre dos momentos fundamentales a la hora de comprender el trauma. Estos son el inconsciente fenomenológico y el inconsciente simbólico. Inconsciente simbólico que, por lo demás, es el que interesa al psicoanálisis. Para finalizar, desarrollaremos una fenomenología genética del trauma que deje de manifiesto la principal característica de esta evidencia, a saber, el aborto de sentido. Uno, la fenomenología genética de Edmund Husser y Maurice Merleau-Ponty. La fenomenología emerge de la mano de Edmund Husser con el objetivo de describir las estructuras trascendentales de la experiencia humana. Es decir, aquellos momentos tales como la temporalidad, la corporalidad y la efectividad que configuran nuestra cotidiana relación con aquel mundo en el que se despliega nuestra existencia. Así, en el marco de las primeras décadas de desarrollo de esta tradición, el foco de la consideración está puesto en la descripción de las distintas estructuras universales involucradas en la articulación de la relación entre un sujeto que experimenta el mundo y un mundo que se posiciona en este contexto como el correlato de dicha violencia subjetiva. Posteriormente, y con la aparición de textos tales como el segundo volumen de Ideas y Experiencia y Juicio, entre muchos otros, dicho panorama inicial resulta reconfigurado a la luz de una impronta que no solo pretende describir en el presente, es decir, aquí y ahora, la arquitectura de la experiencia humana, sino además su génesis temporal. Vale decir aquel proceso a través del cual emerge dicho mundo que aparece cotidianamente como el correlato de nuestras vivencias y el espacio en el que nos desenvolvemos diariamente mediante nuestras acciones y decisiones. Nace de esta manera la fenomenología genética, siendo esta aquella consideración fenomenológica que busca poner en relieve el origen temporal de aquel sujeto y aquel mundo que constituye el correlato de todas sus vivencias. Si bajo la consideración característica de la primera fenomenología, nuestra experiencia de mundo puede ser descrita arquitectónicamente en la fase temporal del presente, es decir, como aquel mundo que aparece ante nosotros aquí y ahora, bajo esta nueva perspectiva, dicho correlato de nuestras vivencias, no sino el resultado presente y estático, en tanto carente de venir temporal, de una serie de procesos pasivos que operando a espaldas del yo dejan de manifiesto la génesis de dicha aparición. En suma, podemos afirmar que la fenomenología genética mienta a una reflexión filosófica que deja de manifiesto el carácter trascendental, es decir, el rol estructurante, que juega la pasividad en cada una de nuestras experiencias. Corporalidad inconsciente fenomenológico, un límite de la filosofía jusserliana. Si bien la fenomenología genética jusserliana tiene como objetivo central describir aquellos procesos pasivos que están a la base de la correlación entre la subjetividad humana y el mundo, esta consideración filosófica tiene ciertas limitaciones a la hora de posibilitar la descripción de ciertos fenómenos producto de ciertos supuestos teóricos que merecen ser discutidos. En particular, uno de los supuestos jusserlianos que nos parece relevante para efectos de esta consideración es aquel que establece cierta distinción taxativa entre el ámbito de la pasividad y aquel de la actividad. Aunque para jusserl sea posible describir mediante un ejercicio de abstracción, aquellos momentos puramente pasivos que están a la base de toda actividad del yo, dicha exégesis posee un carácter puramente especulativo en la medida que toda experiencia humana debe involucrar la atención e interés del sujeto que la experimenta desde una perspectiva singular. Acá tengo muy a la vista, por ejemplo, el desarrollo del primer capítulo de experiencia y juicio, donde precisamente jusserl intenta mostrar los distintos grados o niveles, a través de los cuales se articula la relación entre pasividad y actividad. Lo anterior se ve reflejado claramente en la calificación que hace el autor, en este caso jusserl, de fenómenos tales como el sueño, el nacimiento y la muerte, los cuales pueden ser considerados desde este punto de vista como experiencia límite. Esto es como evidencias que desafían seriamente el potencial descriptivo de la fenomenología genética jusserliana. ¿Por qué lo desafían? En la medida que pareciera ser que a juicio de jusserl en este caso, solo hay auténtica experiencia en aquel registro, ¿cierto?, en el que está operando, aunque sea mínimamente la actividad tensional del yo o de la conciencia. En suma, y sin ánimo de desmerecer las múltiples bondades de esta propuesta conceptual, nos parece que en el marco de esta filosofía resulta imposible tematizar un concepto capital a la hora de describir la experiencia traumática, a saber, la noción de inconsciencia. Corporalidad e inconsciente fenomenológico. Merloponti, lector de Jusser. Teniéndola vista uno de los posibles límites de las consideraciones genéticas jusserlianas, así como el objetivo mayor de esta contribución, es importante continuar nuestro recorrido de la mano de otro autor que marca cierta ruptura en relación con la comprensión jusserliana del concepto filosófico de pasividad, a saber, Merloponti. Este fenomenólogo presenta obras tales como Psicología y Pedagogía de la Infancia y la Institución de la Pasividad, cierta fenomenología que si bien emerge a la luz de su lectura de la propuesta genética jusserliana, guarda importantes diferencias con respecto a esta, permitiendo, entre otras cosas, desarrollar con propiedad una fenomenología del inconsciente. A este respecto, y tal como afirma Mariana Larison en el prólogo al español del segundo texto antereferido, el objetivo central de la fenomenología genética merlopontiana, ya que abro cita, es superar la oposición a actividad-pacividad con el objeto de redefinir nuestra cotidiana experiencia de mundo más allá de esta dicotomía. Cierro cita. Dicho otro modo, la intención filosófica de esta obra consiste en pensar la relación entre pasividad y actividad bajo la lógica de aquello que sugerimos denominar una enigmática continuidad. Así, para el autor, y a diferencia de Musser, califican como experiencias en el sentido pleno de la expresión, vivencias radicalmente pasivas como el sueño o la enfermedad, experiencias en las que además resulta ciertamente complejo distinguir con claridad la frontera entre pasividad y actividad. De esta manera, con el desarrollo de la fenomenología genética merlopontiana, se produce una extensión en aquello que puede ser comprendido desde un punto de vista fenomenológico como experiencia humana. Sin el marco de la fenomenología estática presentada inicialmente en Fenomenología de la Percepción, Merloponti busca tematizar aquel vínculo corporal práctico y afectivo con el mundo que denomina percepción, en el contexto de su propuesta genética, el autor pretende complementar dichos postulados filosóficos mediante una reflexión sobre aquellos procesos pasivos que mezclándose con nuestra actividad perceptiva, configuran a nuestras espaldas el modo a través del cual nos relacionamos con el mismo. Si centramos nuestra consideración por ejemplo en las descripciones fenomenológicas que el filósofo realiza acerca de la noción psicoanalítica de inconsciente, nos encontramos en un escenario en el que el inconsciente en lugar de ser entendido como una segunda conciencia que ocultaría bajo la lógica la represión nuestras más profundas intenciones y deseos, mientras más bien cierta noción filosófica que invita a ponderar adecuadamente aquello que hay de pasivo en lo que a simple vista puede parecer puramente activo, tal y como es el caso de aquellas dinámicas corporales como por ejemplo el deporte y las prácticas artísticas. En otros términos, la noción merlopontiana de inconsciente nos mueve a pensar una serie de evidencias como el soñar, en las que aún habiendo cierto debilitamiento en nuestra actividad vigilante y atencional, hay propiamente hablando un tipo de experiencia que sigue configurando, aunque no nos demos cuenta, el modo a través del cual nos aparece aquel espacio mundano con el que nos vinculamos corporal y afectivamente. Para precisar este asunto pensemos por ejemplo en el célebre caso del hombre de los lobos descrito inicialmente por Sigmund Freud y tematizado posteriormente por Merloponti en la institución de la pasividad. En este contexto nos encontramos con un sujeto que luego de haber experimentado cierta vivencia traumática durante su infancia tiene una serie de sueños en los que aparece un insecto con respecto al cual guarda cierta fobia, en este caso las mariposas. ¿Cómo se explica el origen de dicho miedo irracional a dicho ser vivo aparentemente inofensivo? A juicio de Merloponti y en contraposición con Freud la génesis de dicha fobia no debe encontrarse en la actividad de cierto inconsciente vertical que ocultaría a la conciencia sus más profundas intenciones sino más bien en cierto inconsciente fenomenológico que mienta que el campo latente en nuestras vivencias que configura espaldas del yo el modo a través del cual aparece aquel mundo con el que nos relacionamos cotidianamente. De esta forma es posible sostener que la fobia es para Merloponti un tipo de relación corporal y afectiva con el mundo que encuentra su origen en aquel registro pasivo que configura dicho vínculo sensible que el autor denomina percepción. Así el inconsciente fenomenológico no es sino otra forma de llamar aquel fondo pasivo en nuestra experiencia que aún en ausencia de la actividad tensional del yo es capaz de configurar el modo a través del cual aparece aquel horizonte mundano con el que este yo se vincula perceptivamente. De esta forma cuando el autor describe fenomenológicamente los distintos casos clínicos registrados por Freud lo que hace no sino reforzar en este caso bajo el marco una fenomenología genética aquella hipótesis filosófica defendida previamente en fenomenología de la percepción. Esta es aquella que declara que el cuerpo es el sujeto de la percepción y que en consecuencia puede entenderse como inconsciente todo aquello que permanece oculto para el yo atento mas no en virtud de un mecanismo de represión sino en la medida que opera de forma lateral a la actividad vigilante de la conciencia. Continuando con la descripción merlopontiana de este caso clínico es importante supraviar que la génesis de la fobia debe ser buscada en el contexto de la historia de nuestra relación corporal con el mundo que comienza con la temprana constitución de nuestro esquema corporal durante la primera infancia. Desde este punto de vista el origen de la fobia es un no saber actual para el yo atento y vigilante producto de su carácter inconsciente mas no por ello una verdad a la que no se puede acceder mediante la práctica de cierto psicoanálisis de raigambres fenomenológicos. De este modo la génesis de la fobia que el paciente de Freud tiene hacia las mariposas debe ser entendida en el marco de aquellos procesos pasivos que dan vida a aquella intriga simbólica que configura el modo de aparición de las distintas posibilidades de acción corporal que nos ofrece el mundo. Llegando al último momento en nuestra reconstrucción de la interpretación de Freud ofrecida por Merleau Conti nos encontramos con una descripción que establece que el origen de la fobia antes mencionada está en cierto momento originario que desbordando la capacidad intencional del yo producto de su intensidad da forma en cierto miedo a la castración que experimentaría el paciente en virtud de cierta escena sexual padecida en la infancia. Esta es la clásica interpretación Freudiana. Dicho de otra manera la fobia de las mariposas experimentadas por el paciente debe ser entendida como el resultado de una dinámica genético corporal que tiene como efecto que cierto objeto del mundo en este caso las mariposas aparezca ante el paciente como cierta frontera y limitación a los modos posibles mediante los que él puede vincularse perceptivamente con el mundo. Tomando distancia de la propuesta merleau Contiana consideramos que así como la propuesta genética de Husser poseía ciertas limitaciones del mismo modo la doctrina de Merleau Conti nos parece insuficiente a la hora de escribir uno de los aspectos fundamentales del caso clínico antes de escrito a saber la actividad onírica y simbólica del paciente ¿qué explica que dicha escena originaria de carácter traumático se traduzca simbólicamente en cierta fobia a aquellas mariposas que por lo demás abundan en los sueños del paciente? ¿puede la fenomenología genética merleau Contiana dar solución a este asunto? Dos la fenomenología genética no estándar de mariposas en palabras de Florian Forestier la fenomenología genética de Marie Chille y acá una cita busca darse los medios para proponer una descripción o una construcción interna de la génesis de las concresencias fenomenológicas cierro cita es decir describir en cierta relación de continuidad con Jusser y Merleau Conti aquella serie de procesos pasivos que están a la base de la mundanización del mundo y la constitución temporal de aquel sujeto que se relaciona corporalmente con dicho horizonte si queremos subrayar aquellos elementos específicos que dan día a la filosofía genética richiriana es preciso centrar nuestra consideración en la labor de la fantasía en cuanto ámbito configurador del modo a través del cual nos aparece aquel mundo con el que nos vinculamos perceptivamente describir la filosofía genética de Richir supone el difícil ejercicio de situarse en el intersticio de su reapropiación crítica de las tesis sostenidas previamente por Jusser y Merleau Conti si quisiéramos presentar de forma esquemática el marco de discusión en el cual surge la filosofía genética richiriana podemos establecer de modo general que el autor es tributario de la reivindicación merleau-pontiana que sostiene la existencia de un inconsciente fenomenológico pero al mismo tiempo profundiza dicha reivindicación a la ley de la teoría chuserviana de la fantasía eso que está en chuserviana treinta y dos hablar de fantasía en el contexto de la propuesta richiriana supone hacer referencia a una experiencia que posee al menos las siguientes dos características por una parte ser una evidencia de carácter infigurable vale decir una en la que aquello que se experimenta no reviste la forma de un objeto que se pueda captar al interior del mundo sino más bien un fantasma esto es un modo de fenomenalidad que aparece en un ámbito que si bien guarda cierta relación de exterioridad con respecto al mundo resulta fundamental en aquel proceso de configuración de su modo de manifestación por otra parte una evidencia que además de ser preobjetual resulta relevante desde el punto de vista fenomenológico en la medida que es en ella donde encuentra su génesis el fenómeno del sentido vale decir aquella significación vital y existencial a través de la cual el mundo nos mueve a relacionarnos con él es en este punto donde se anuncia la principal diferencia entre Richir y Marloponti y además aquello que el primer autor denomina a lo largo de su obra fenómenos de mundo y fenómenos de lenguaje la diferencia entre ambos que es para Richir el origen del sentido de la significación vital y existencial descrita ampliamente por Marloponti se encuentra en la labor del ámbito de la fantasía antes de andar en este punto es preciso señalar que en el marco de la propuesta richiriana es necesario distinguir entre tres niveles arquitectónicos que articulan nuestra experiencia primeramente cierto momento metodológico que podemos denominar el áperon fenomenológico es decir un espacio carente de toda determinación en el que predomina la indistinción y el que solo podemos acceder indirectamente mediante cierta efectividad arcaica en segundo lugar el mundo fenomenológico que es el resultado de una serie de síntesis pasivas propias del ámbito de la fantasía y por último la institución simbólica que supondría la fijación social del sentido y la significación social de los distintos fenómenos de mundo y fenómenos y fenómenos de lenguaje que emergen pasivamente mediante la labor de la fantasía en este cuadro general el inconsciente fenomenológico está situado en el segundo nivel mientras que aquello que Richard denomina inconsciente simbólico aquel que a su juicio estudia el psicoanálisis se encontraría en el tránsito desde el segundo al tercer nivel descriptivo los fenómenos de mundo dan cuenta de la configuración primera pasiva e inconsciente del conjunto de características como por ejemplo los colores y texturas de aquel mundo con el que nos relacionamos corporalmente en otras palabras los fenómenos de mundo dan cuenta de la primera gestación por medio de la cual se configura pasivamente y al interior del ámbito de la fantasía las diversas cualidades que están a la base de la mundanización del mundo sumado a lo anterior es necesario señalar que todo fenómeno de mundo va acompañado en su gestación por cierto fenómeno del lenguaje que mienta el conjunto de significaciones vitales mediante las cuales se configura simultáneamente el aspecto bajo el cual aparece dicho mundo en otros términos los fenómenos del lenguaje dan cuenta de la génesis pasiva de aquel sentido prelingüístico por modo del cual dicho mundo nos interpela es decir nos mueve a la acción buscando ese equivalente en el vocabulario merlopontiano podemos decir que los fenómenos del lenguaje corresponden a aquello que el autor de fenología de la percepción llama matriz simbólica de nuestra experiencia siendo esta aquella serie de posibilidades de vinculación y relación que nos ofrece el mundo por ejemplo aquellas que están en juego en el contexto de tácticas artísticas tales como la danza o prácticas deportivas como por ejemplo el tenis así podemos sostener que la fenología genética de Richie lejos de movernos a rechazar todos los postulados merlopontianos nos invita más bien a declarar que aquella relación perceptiva con el mundo descrita ampliamente por el filósofo francés tiene en su origen un conjunto de síntesis pasivas de segundo orden que operando en el registro de la fantasía están a la base de nuestro más cotidiano contacto corporal con el mundo explicado todo lo anterior es preciso volver a nuestra descripción acerca de la fobia si el marco teórico merlopontiano nos ofrece abundantes recursos conceptuales para explicar la génesis de dicho modo de relación corporal con el mundo dicha propuesta fenomenológica presenta ciertas limitaciones a la hora de explicar el origen de la actividad onírica y la producción simbólica que dan forma a aquel estilo que caracteriza el vínculo perceptivo que el paciente fóbico tiene con el mundo en otras palabras pareciera ser que dicha propuesta fenomenológica es incapaz de explicar cómo acontece aquello que sugerimos denominar traducción simbólica esto es aquel proceso pasivo que hace que una experiencia traumática que en principio nada tiene que ver con las mariposas se transforme en una fobia hacia dichos insectos ¿cómo resolver este escollo al que nos enfrenta la filosofía de merloponti? consideramos que una posible solución a este asunto la llamo a la distinción entre inconsciente fenomenológico e inconsciente simbólico desarrollada por el cielo de acuerdo con lo señalado por el autor podemos sostener que la distinción entre inconsciente fenomenológico y simbólico consiste fundamentalmente en lo siguiente el inconsciente fenomenológico constituye que el campo pasivo a nuestra experiencia en el que a través de la labor de la fantasía se producen una serie de síntesis pasiva de segundo orden que están a la base de la constitución de los fenómenos de mundo es decir de aquella serie de cualidades mediante las cuales nos aparece dicho mundo y los fenómenos de lenguaje o sea aquel conjunto de significaciones vitales y existenciales que nos ofrece dicho mundo resumiendo lo anterior podemos afirmar de modo general que el inconsciente fenomenológico es aquel ámbito presubjetivo de nuestra experiencia en el que acontece pasivamente la mundanización del mundo esto es la configuración del modo a través del cual nos aparece dicho espacio si el inconsciente fenomenológico está a la base del modo mediante el que nos aparece el mundo el inconsciente simbólico miente igualmente cierto registro presubjetivo de nuestra experiencia en el que se produce una recodificación en el modo a través del cual aparece aquel mundo que encuentra su origen en la labor del inconsciente fenomenológico siendo más precisos el inconsciente simbólico da cuenta de una sobredeterminación y una transposición de aquello que es el resultado de la síntesis pasiva de segundo orden a saber el aparecer de los fenómenos de mundo y los fenómenos del lenguaje mediante la puesta en ejercicio de aquello que Richard denomina síntesis pasiva de primer orden la puesta en marcha a la dimensión simbólica de nuestra experiencia esta es aquella que en palabras de Merleau-Conti transpone el significado existencial de los objetos del mundo supone una reconfiguración y si se nos permite la expresión una traducción en el sentido a través del cual no aparece el mundo en resumidas cuentas el tránsito desde lo fenomenológico a lo simbólico esto es desde la síntesis pasiva de segundo orden hacia aquella de primer orden involucra una modificación en el aspecto a través del que el mundo nos invita a relacionarnos con él siendo en este punto donde se puede comprender cómo una experiencia traumática singular asociada a una escena sexual se traduce simbólicamente en cierta fobia a las mariposas de acuerdo con esto podemos sostener que ahí donde Merleau-Conti creía describir la matriz simbólica de la percepción lo que hacía no era sino tematizar aquello que con decir podemos nombrar el origen pasivo de los fenómenos de lenguaje vale decir de aquella serie de significaciones existenciales y posibilidades de acción corporal que nos ofrece el mundo así pareciera ser que el registro de lo propiamente simbólico supondría una recodificación en el sentido de aquellas significaciones existenciales de los objetos del mundo descritas por Merleau-Conti de este modo se podría comprender por ejemplo cómo la actividad onírica descrita por el psicoanálisis freudiano supone una modificación en el significado mediante el que se nos presentan las cosas última sección trauma y aborto de sentido en su texto el cuerpo humano y el significado del movimiento humano del año 52 el psiquiatra neerlandés Jan Hendrik Van den Berg establece que la principal diferencia entre el modo de configuración del mundo en el marco de la experiencia psicopatológica y aquella no psicopatológica reside en la dimensión fenomenológica del sentido vale decir en la constitución de los diversos significados existenciales a través de los cuales se nos presentan los objetos del mundo de esta manera la diferencia central entre la experiencia de mundo de alguien que padece y quien no la padece radica en las posibilidades de relación corporal que el mundo ofrece a ambos individuos en sintonía con esto podemos sostener que en el marco de la experiencia traumática aquello que se produce es justamente una recodificación del sentido mediante el cual se mundaniza el mundo en otras palabras el trauma supone una disrupción en nuestro vínculo virtual con el mundo en la medida que su disrupción reconfigura los posibles modos de relación con dicho horizonte si volvemos a la descripción richiriana acerca de la doble constitución pasiva de nuestra experiencia de mundo a saber aquella fenomenológica y aquella simbólica podemos sostener que es en el tránsito entre ambas dimensiones en el que se explica la forma a través de la cual el trauma rearticula el sentido por medio del que aparece el mundo si para richir la génesis pasiva de nuestra cotidiana experiencia de mundo supone la puesta en juego de tres niveles de análisis a saber el apeiron fenomenológico el inconsciente fenomenológico y el inconsciente simbólico aquello que acontece en el trauma es una escisión entre estos registros si el apeiron fenomenológico miente un nivel metodológico en el que las cualidades sensibles y los significados existenciales del mundo no están aún constituidos registro arcaico al que además solo podemos acceder indirectamente mediante la efectividad en contraposición con esto tanto el segundo como el tercer nivel descriptivo suponen una esquematización es decir un ordenamiento aunque no clausurado de aquel campo inicial en el que predomina la indistinción con la puesta en marcha de la síntesis pasiva de segundo y primer orden se produce un movimiento nunca acabado de determinación de aquello que en principio es absolutamente indeterminado qué es lo que ocurre entonces en el caso de la experiencia traumática en este marco lo que se experimenta es una violencia afectiva de una intensidad tal que conmocionando la labor del inconsciente fenomenológico impide la esquematización de aquel mundo al que inicialmente nos debería abrir todo afecto si habitualmente la efectividad es un ámbito salvaje metodológicamente anterior a la constitución del mundo como una realidad ya dada pero que sin embargo nos abre al mundo mediante el tránsito desde cierto apeiron originario hacia los fenómenos de mundo y los fenómenos de lenguaje aquello que se padece en el trauma es un tipo de afecto refractario a toda síntesis pasiva y que en consecuencia no nos abre un mundo si habitualmente el inconsciente simbólico recodifica y traduce aquellos significados existenciales mediante los cuales nos aparece el mundo aquello que con Richir denominamos fenómenos de lenguaje abriendo así nuevos sentidos y con ellos nuevos modos de relación con el mundo en el trauma se produce un tipo de situación en la que el inconsciente simbólico se emancipa del inconsciente fenológico en otros términos en el marco de esta situación lo simbólico no es más una traducción del sentido de un mundo que se constituye a un nivel fenológico sino más bien una codificación simbólica carente de mundo tal es el caso por ejemplo delante nombrado símbolo mariposa que en lugar de invitar a cierta relación con el mundo nos cierra este se anuncia aquí a juicio de Richie la mayor característica de la experiencia traumática a saber el aborto de sentido esto es una vivencia en la que experimentamos cierta significación rígida de las cosas que nos abre un mundo tal y como lo hacen el resto de las significaciones simbólicas tributarias del registro fenomenológico podemos señalar que aquello que acontece como el resultado de un trauma es la aparición de un símbolo carente de significación existencial tal como documenta la literatura especializada y el abundante material testimonial acerca de vivencias traumáticas en el seno de esta experiencia acontece aquello que sugerimos denominar a falta de mejor expresión un agujeramiento del mundo producto de la fijación de un carácter de la apertura al mundo por investimiento en un ente aquí mezclado con una cita de Richie es decir un cierre sí es decir un cierre a todo posible modo de contacto con ciertos objetos del mundo que en cuanto agotados en su significación existencial además de no ofrecer posibilidades de relación corporal mientan cierta ausencia radical con respecto a las posibilidades de vinculación que dichos objetos ofrecen cotidianamente a las demás personas el trauma no solo nos quita una porción del mundo disponible para todos los demás sino que adicionalmente resignifica dicho horizonte sin que sea posible para quien lo padece identificar la génesis de dicha significación que en tanto inerte puede ser calificada de cadavérica para finalizar y poniendo en evidencia una de las mayores conclusiones de este trabajo sostenemos que producto de su aborto de sentido característico el trauma mienta un verdadero desafío descriptivo para todo aquel que pretenda abordarlo teóricamente o darle una respuesta clínica ya que este fenómeno mienta una evidencia alusiva a su significación incluso para quien lo padece en primera persona y ahora para finalizar así como sostiene la psicoanalista Joel Messini que básicamente una gran lectora de Richir que intenta llevar precisamente toda esta reflexión teórica al campo clínico para cerrar a propósito cierto de todo lo que se conversó previamente me gustaría leer una cita que creo que condensa de buena manera lo que se intentó presentar a través de esta contribución en la dimensión fenomenológica la comprensión es posible pero no en la dimensión simbólica sobre todo cuando está perdido todo contacto con lo fenomenológico el síntoma radicalmente y por principio no se comprende aquí nuevamente esta idea de la decisión entre lo fenomenológico y lo simbólico es ciertamente este el punto en el que Richir se desmarca más radicalmente de otras aproximaciones fenomenológicas de la patología psíquica el significante patológico o psicopatológico no es un horizonte de sentido es un quiste que le impide al sujeto estar en el mundo y precisamente en esa medida no alcanzar a comprenderse muchas gracias bien vamos a dar paso entonces a preguntas gracias Brian por la ponencia Edwin Artila está en el chat José Luis tú puedes habilitarlo por favor me permites un segundo Laura tú me puedes ayudar porque no tengo ese permiso para habilitar el chat es Laura quien habilita eso sí dale me suena un momento un momento Laura ¿estás acá? ¿estás acá? Laura sí profe te voy perdón tú puedes habilitar el chat sí está deshabilitado ya les sí parece que sí listo sí listo a mí me parece acá que ya pueden participar con entonces era Edwin Artila que había levantado la mano ok pero incluso si él quiere puede encender su micrófono si quiere lo lo activamos ¿sí? sí él lo puede activar aquí me aparece pero ya le voy a dar a Edwin es que no lo encuentro perdónenme Edwin Artila Edwin Artila listo aquí ya le solicité que abra su audio muy buenos días puedes ah listo perfecto te escuchamos muchas gracias por esta ponencia tan interesante quisiera hacer una pregunta sobre la función del lenguaje en relación con esa representación del mundo fenomenológico y simbólico si es que te puede entender un poco tu presentación hay una desunión o hay una falta de comprensión en ese mundo fenomenológico y simbólico que no se puede explicar por las razones que tú mencionaste quieras saber si ese mundo simbólico puede tener alguna relación o algún tipo de explicación con el lenguaje que puede ser correlacional a todas las experiencias que tenemos entonces solo esa pregunta perfecto muchas gracias por la pregunta yo creo que lo primero es importante señalar que la propuesta de la idea puede hablar un poquito más fuerte es que no se escucha bien en el auditorio ok no hay problema muy bien bueno lo primero gracias por la pregunta en relación con la dimensión del lenguaje importante como primer elemento señalar que el trabajo de Richir surge un poco en el intersticio de lo que es la fenomenología y el psicoanálisis de autores como Donald Winnicott por ejemplo y en ese sentido cabe recalcar que es muy importante distinguir dos conceptos que en el marco de la propuesta de Richiriana es necesario diferenciar que el concepto de lenguaje que ya cierto respondiendo la pregunta pertenece al registro fenomenológico y el concepto de lengua que sería aquello que estudia por ejemplo la tradición postestructuralista o sea el sentido o un sentido estructurado lingüísticamente con las normas propias de cierta estructura lingüística es lo que por ejemplo hace el psicoanálisis lacaniano ahora teniendo a la vista cierto que a Richir lo que le interesa pensar es el lenguaje y no la lengua también es importante subrayar que en el marco de la experiencia digámoslo de forma general no psicopatológica debería haber cierta relación de continuidad aunque nunca completa entre el registro fenomenológico y el registro de lo simbólico ¿ya? en ese sentido el lenguaje daría cuenta del registro de lo simbólico y más bien del tránsito desde lo fenomenológico a lo simbólico ¿ya? pensemos en un ejemplo bien concreto lo que le interesa a Richir cuando habla del inconsciente simbólico es presentar la génesis del modo a través del cual se presenta el mundo y en ese marco esa génesis establece por un lado ¿cierto? que los objetos del mundo tienen propiedades como por ejemplo los colores texturas el modo a través del cual se presentan a la simple percepción que daría cuenta de la dimensión del fenómeno del mundo y por otra parte tiene una dimensión que tiene que ver con el sentido que es aquello a lo que el autor remite mediante la expresión del fenómeno del lenguaje o sea tiene que ver con la significación vital o existencial que nos ofrecen esos objetos por ejemplo las posibilidades de acción que nos podría ofrecer aquel balón que se utiliza en el contexto de deportes como la gimnasia rítmica o una raqueta de tenis en el caso cierto de ese deporte en ese sentido la dimensión del fenómeno del lenguaje es decir la significación existencial de las cosas y la dimensión del fenómeno del mundo en modo a través del cual aparecen frente a la percepción o nos invitan a relacionarnos con ellos perceptivamente van de la mano ¿ya? y en ese sentido cada en el marco de la historia vital de cada individuo a propósito de fenología genética habría cierta intriga simbólica o cierto modo de codificación de los objetos del mundo característica del estilo de experiencia de cada individuo o sea por ejemplo para alguien que practica cierto deporte un balón significa algo distinto producto de cierta relación corporal o cierta dinámica corporal con el mundo en diferencia con alguien que no practica ese deporte ahora ¿qué es lo que ocurre en el trauma? se produce una radical escisión entre lo simbólico y lo fenomenológico o sea hay símbolos para decirlo lacanianamente hay significantes que carecen de toda relación con lo fenomenológico y eso supone que eso es significante en lugar de abrir mundo en lugar de invitarnos a relacionarnos con el mundo en lugar de ser fenómenos de lenguaje que abren cierto tipo de relación con fenómenos de mundo lo que hacen precisamente escindir esa relación de ahí que por ejemplo el símbolo mariposa en el caso de la fobia en lugar de abrir mundo sea un tipo de símbolo rígido que es imposible al menos en el contexto inicial darle otra significación o sea lo psicopatológico para cerrar estaría ahí donde un tipo de significación está agotada está petrificada y no se puede precisamente resignificar eso sería lo que ocurre en el trauma en el caso de una experiencia no psicopatológica habría cierta continuidad entre lo fenómenológico y lo simbólico gracias gracias Brian no sé si hay más preguntas pero después de eso siempre llego a un a un con una especie de tranquilidad y un sí mucho para presentar las cosas eso es una pregunta estamos sí tenemos alguien nos está hablando en este momento yo pregunta o sea hay tiempo para una pregunta adicional sí sí ah bueno entonces hay que esperar mire que en la penumbra ya por acá me ve mejor hola muchísimas gracias Brian yo quería hacerte dos preguntas una es la primera muy breve yo tengo la sensación de que en CUSER esa aparente división entre el nivel de la pasividad y la actividad no es tan radical como se anunció en ese sentido el que se hable de una pasividad primaria y una pasividad secundaria pues da razón un poco de esos temas de la gradación y que no hay como un hiato como una brecha demasiado extensa la pasividad secundaria de hecho a pesar de que tiene el nivel de la sedimentación donde se necesitan efectivamente los hábitos digamos viene todo el ejercicio de la sedimentación de los hábitos pero yo puedo decidir qué hábitos ejecutar pero yo no puedo decidir que eso se sedimente o sea eso hace parte del nivel de la pasividad y creo que CUSER intenta a través de diversos modos de mostrar que efectivamente no hay como un hiato muy grande entre esos dos niveles eso me permitiría a mí explicar buena parte creo yo de fenómenos sin necesidad de recurrir a otros niveles digamos o sea si uno se quedara todavía en eso no multiplicar por ejemplo las variables para explicar ciertas experiencias como algunas no todas pero algunas de las que tú estabas incluyendo entonces no sé si se pudiera pensar por allí como para no multiplicar necesariamente entidades estoy pensando sí perfecto gracias por la pregunta eran dos ¿no? bueno vamos con la primera entonces a propósito del trabajo de CUSER yo discrepo un poco la lectura me parece que si bien en CUSER sobre todo en la propuesta genética hay un intento por reivindicar la pasividad un elemento trascendental que configure la arquitectura de la experiencia humana me da la impresión y creo que ese es el supuesto fundamental que merece ser discutido que para CUSER el ámbito de la pasividad primaria ¿cierto? el ámbito por ejemplo de la síntesis asociativa de la síntesis del tiempo son o esta vía instintiva ¿cierto? que describe por ejemplo los manuscritos C es un ámbito que de alguna u otra forma da cuenta de cierto nivel metodológico o cierto grado de abstracción de la descripción farmacológica es decir la experiencia no opera como tal o sea no por nada dentro del mismo trabajo Husserliano hay una última vía metodológica que tiene que ver con la farmacología constructiva que precisamente lo que busca hacer es describir aquello que de alguna u otra forma constituye un registro previo al modo mismo ¿cierto? en el que se configura la experiencia cotidiana del mundo que tenemos ahora en ese sentido me parece que un supuesto importante de la tecnología genética husserliana y lo podemos seguir conversando por supuesto es que para Husser solo hay auténtica experiencia en aquel espacio ¿cierto? o en aquel registro en el que está operando aunque sea mínimamente la actividad de Dios o sea pareciera ser que para Husser solo hay experiencia ahí donde hay un grado aunque sea mínimo de atención e interés de un sujeto despertado pasivamente producto ¿cierto? de la aparición de un objeto ahora ¿cuál es el problema de eso? el problema de eso lo encontramos por ejemplo si nos vamos a los manuscritos de Husser cuando el autor intenta describir el sueño o si nos vamos a Husserliana 42 cuando también intenta describir el sueño o fenómenos como el nacimiento y la muerte ahí lo que ocurre pareciera ser que en el marco de la propuesta Husserliana es que no se pueden describir esos fenómenos ¿y por qué no se pueden describir? básicamente porque solo se puede describir fenomenológicamente bajo el marco Husserliano aquello en lo que está involucrado un grado mínimo de actividad o de interés de una conciencia despertada pasivamente mi interés no es tanto hacer de Husser un pensador de la pura actividad pero sí establecer que en el marco incluso de su propuesta genética hay cierta limitación para pensar aquellos fenómenos en los que no está presente un grado mínimo de la actividad atencional y vigilante de la conciencia por ejemplo el sueño y ahí pueden encontrar trabajos interesantes del profesor Luis Rabanake por ejemplo el nacimiento y la muerte donde pueden encontrar textos interesantes de la profesora Celeste Vecino que trabaja acá en Chile así que ese es un poco el punto y bueno también pueden ir a los manuscritos D y Husserliana 42 no sé si con eso respondo la pregunta dale gracias tengo mis diferencias pero bueno después discutimos dale gracias bueno lo podemos seguir conversando por supuesto bueno entonces muchísimas gracias al candidato doctor Dayan Francisco Zúñiga por acompañarnos con su ponencia trauma y aborto de sentido y pues ojalá nos podamos encontrar en otra oportunidad gracias